Santa Elena hoy se viste de luto tras el asesinato de dos campesinos que representaban la tradición silletera de la Feria de las Flores. Uno de ellos iba a participar en el desfile de silleteros. Los hechos ocurrieron en el municipio de San Vicente, oriente de Antioquia, en una vereda conocida como Guasirú, donde los hermanos tenían un terreno dedicado al cultivo de fresas. La escena del delito es que la casa donde ellos se encontraban está en total desorden, pareciera que allí llegaron a buscar algo en especial y producto de eso seguramente al no encontrarlo pudo haberse causado la muerte de estas dos personas. Ambos fueron encontrados con heridas de arma de fuego al interior de una vivienda. Las autoridades descartaron por ahora que los hermanos fueran víctimas de extorsión. Formalmente no tenemos una denuncia por una posible extorsión por parte de estos ciudadanos.